Como es Vigilia y sabemos que nos la vamos a pasar toda la madrugada, pues me van a tener que tener paciencia, porque lo que traigo es un poquito larguito. Nos vamos a despedirar, y todo salve para la gloria del Señor. Antes de compartir lo que el Señor me habló en estos días, a mi vida, porque el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? A través de entrar en comunión con Él. Dio una palabra, ¿verdad?, donde dice el gran plan de Dios para alcanzar al mundo. Pero les voy a contar, ¿verdad?, acerca de lo que se está llevando en esta Vigilia, acerca de la sanación, ¿verdad?, de la salud. Y bueno, voy a, antes de, voy a ver, ando bien, pero téganme paciencia, porque sé que el Señor nos va a usar para su gloria. Amén. Bueno, esto está en Primera de Corintios 3.16, y dice, ¿no sabéis que soy, soy templo de Dios, y que Él, ese Espíritu de Dios, mora en vosotros? Bueno, voy a hacer una pequeña oración, como dice el hermano, ¿verdad?, ya, ya sobró mucho, pero quiero que el Señor sea usando mi vida, ¿verdad? Este, bueno, Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor, porque sé que tú me trajiste aquí, Señor, tú sabes la aflicción, la tristeza que yo tenía, pero tú fuiste, Señor, el que me trajiste, tú sabes el propósito que tienes para mi vida. Sí, Señor, y te doy gracias, Padre Santo, toda la gloria y la honra para ti, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ahorita que escuché el testimonio, ¿verdad?, de, bueno, que el hermano Elías se le ha pasado enfermo. Este, hace 14 años, cuando yo me convertí al Señor, el enemigo me ha atacado en esa área, ¿verdad?, este, en la salud. Eh, cuando yo me convertí, yo no dudé, acepté a Cristo en mi corazón. A la siguiente semana iba a haber bautizos y yo no lo dudé, yo me bauticé. Y mi familia me decía, porque eran católicos de hueso colorado, ¿verdad?, toda la familia. Y ahí tengo una foto donde tenía yo todas las imágenes, ¿verdad?, este, la, bueno, ustedes ya las conocen. Y el Señor, gracias a Dios, me fue quitando todo eso, pero ahí se puso en contra toda mi familia, ¿verdad?, cuando yo me convertí, me bauticé, mi papá me dejó de hablar un tiempo. Él me dijo, ¿verdad?, de que si yo me cambiara de religión, que me olvidara que era mi papá. Y fue triste, ¿verdad?, porque, pues, para nosotros el padre, ¿verdad?, y la madre es lo máximo, ¿no? Y, bueno, yo aún así creí en el Señor y desde ahí empezaron mis enfermedades, ¿verdad? Desde ahí empezó todo. Eh, llegó a un punto, hermanos, y que lo voy a confesar, porque son mis hermanos en Cristo y sé que siempre van a estar orando por mí. Este, cuando yo estaba embarazada de Yasmin, la más chica de mis hijas, que ahorita tiene 13 años, yo, este, me puse bien mal, ¿verdad?, llegó al punto donde yo empecé a inyectar mi insulina. O sea, era tan feo eso, de verdad, y ahí empezó a levantarse la alta presión. Era tan feo, hermanos, porque yo tenía un sobrepeso casi de 200, ¿verdad?, en ese tiempo. Y, bueno, el Señor fue, yo creo que desde ahí trabajando en mi vida, ¿verdad?, pero aún siendo desobediente, ¿verdad?, el Señor tuvo misericordia. Ahí fue cuando llegó este verso bíblico, ¿verdad?, donde dice que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y de ahí empezaron a compartirme, ¿verdad?, de cómo yo cuidarme, cómo desintoxicar mi cuerpo de todas esas azúcares, ¿no? Porque a veces nosotros le creemos al doctor, y todos vamos con el doctor, y el doctor de doctores es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, bueno, pues él me empezó a poner personas en mi vida, donde me empezaron a enseñar cómo yo nutrirme, y cómo cuidar mi salud, y cómo ir, ¿verdad?, desintoxicando todo. Porque ahorita ustedes saben que ya lo que comemos no es nada bueno, todo ya tiene químicos, hormonas, y de todo, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ayudar a nuestro cuerpo, ¿verdad?, y para la gloria del Señor, desde cuando a mí me enseñaron eso, yo no tengo ni que inyectar mi insulina, ni tomar ningún medicamento para la alta presión, ni nada. Y la gloria para el Señor, ¿no?, porque el Señor me dio un instrumento en esa área, y nosotros tenemos también que ser sabios, ¿verdad?, cómo nos estamos cuidando, qué estamos haciendo. O sea, si tenemos tiempo para ir a un trabajo, 10, 12 horas, estamos comiendo adecuadamente bien, estamos nutriendo nuestro cuerpo, y ahí es donde me llegó, ¿verdad?, dije, si yo estoy enferma, es porque yo misma enfermé mi cuerpo. Y, bueno, pues desde ahí yo he ido cuidando, ¿verdad?, esa área, y, pues, bueno, para la gloria del Señor, ¿verdad?, y, hermano, Señor, ¿verdad?, cuando creemos en Él, Él nos ama, y yo así lo creo día a día. Yo he visto su misericordia, he visto cómo Él me ha ayudado en mi salud, y, pues, miren, aquí estoy, ¿verdad?, ya cuando el Señor diga, hasta aquí llegaste, pues, ya fue su voluntad de Él, pero no fue por mi ignorancia, ¿verdad?, entonces, bueno, pues, voy a compartir lo que el Señor me dio en estos días, hermanos, y al final, pues, les quiero poner mi canto, ¿verdad?, no lo voy a cantar yo, les voy a poner mi canto. Este, bueno, y este, esta palabra es, y de ahí, ¿verdad?, el Señor, por mi desobediencia, me ha ido inquietando, y una vez me dijo, la hermana Leti, el Señor la va a usar a usted, hermana, en dar palabra, ¿verdad?, en predicar, y yo lo creo, ¿verdad?, y, bueno, aquí dice el gran plan de Dios para alcanzar al mundo. Y, como les digo, hermanos, es una vigilia, o sea, que hay que aguantar, ¿eh?, para los que van a trabajar, pues, lo siento. Lo siento. Este, bueno, les voy a dar la introducción, ¿verdad?, dice, Jesús instruyó a sus discípulos para que evangelizaran al mundo. ¿Verdad?, que a eso vino Cristo, ¿verdad?, para evangelizar, instruyó, ¿verdad?, a los discípulos, y es lo que ahorita estamos haciendo en la clase con el pastor, instruyéndolo. Por eso les animo que los que no han venido, se vengan, y que los que ponga, ¿verdad?, el enemigo de tropieza, pues, no falten, ¿no?, porque siempre va a haber algo que hacer. Y yo me propuse, ¿verdad?, de que cuando sea, este, estudios bíblicos, yo ahí voy a estar. Y, bueno, este, dice, vayan y enseñen a todas las naciones, y si, por favor, pueden buscar, ¿verdad?, conmigo en Mateo 28, 18 al 20, que es uno de los versículos que hemos estado estudiando con el pastor. Estoy bien, hermanos, pero sea, Dios saludando. Reprenda sus nervios en el nombre de Jesús. Porque voy a ir a las naciones. Sí, 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 usted reprenda sus nervios. 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que yo hice, ¿verdad?, cuando acepté a Cristo me bauticé. Y ahora hay que ir, ¿verdad?, para que también todo aquel que en él cree, pues también, ¿verdad?, sea salvo. Y dice, vayan por todo el mundo, y eso está en Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que el Señor también, ¿verdad?, nos manda, a que vayamos por todo el mundo, ¿verdad?, predicar. La iglesia en su mayor parte ha olvidado su misión, y tristemente es la realidad. A veces la iglesia estamos más enfocados en cosas que, pues no, no estamos haciendo la misión del Señor. Dice, dirigen la organización, solicitan fondos, edificios y cosas por el estilo. Pocos van, por lo tanto, hay poco crecimiento en la iglesia. Y yo me he dado cuenta que ahora que no estoy ejerciendo esto, he tenido ese poco crecimiento, ¿verdad?, porque no estoy desarrollando la misión del Jesucristo. Yo me recuerdo, ¿verdad?, que en los negocios me decían que trajiéramos a tres al negocio, ¿verdad? Y cómo los íbamos a traer, primero nosotros llenándonos de conocimiento de lo que estábamos ofreciendo, traer a tres y enseñar a esos tres. Y esos tres traen esos tres o nueve. Y esos nueve son tres veintisiete. ¿Se imaginan, hermanos, cuántos discípulos hubieran en este planeta Tierra? Si hiciéramos, ¿verdad?, así como nos están diciendo. Y, bueno, vamos a seguir. Pocos van, por lo tanto, hay poco crecimiento en la iglesia. La mayor parte del crecimiento de la iglesia resulta del canje de ovejas. ¿Qué viene siendo canje, pastor? Se cambian de una iglesia a otra. Oh, gracias. Ajá. Y debemos retornar al plan de Dios para alcanzar al mundo. Sí. Y les invito a que lean Salmo ciento veintiséis, seis. Cuando empezamos a alcanzar al mundo, hermanos, esto es lo que viene, ¿verdad? Salmo ciento veintiséis, seis. Ajá. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sus gavillas. ¿Se imaginan, hermanos, cuando llevamos esa preciosa semilla, verdad, que es la palabra del Señor, pues, venimos con ese regocijo, ¿no? La otra palabra, si no sé qué viene siendo, pastor, gavillas. La gavilla es un manojo de trigo, porque anteriormente, como no había máquinas para cosechar, se cosechaban en manojos. Y cada quien se llevaba sus dos o tres manojos a donde iba a ser procesado. Y el proceso para obtener el grano de trigo, cuando no hay máquinas, es a puro golpe. Se golpea la espiga hasta que la espiga suelta el grano y ya se separa la paja de la espiga. Y la paja, pues, se usa para los animales o se quema, pero el trigo va al granero. Entonces, una gavilla es un manojo de la cosecha, es un bonche de la cosecha. Amén. Ay, hermanos. Amén. No sé si se vieron para ver. No, no, sí, sí, bueno, bien. Ay, de verdad que esto no es fácil, ¿eh? Gloria a Dios. Dice, debemos retornar al plan de Dios para alcanzar al mundo. Y para eso tenemos que entregar el cuerpo, ¿verdad? Dice, la primera parte del plan de Dios, ir. O sea, es ir, ¿verdad? Entonces, ir andando. Es más fácil hacer casi cualquier otra cosa en iglesia. Es más fácil servir en un comité. Es más fácil dar dinero para enviar a otro. Es más fácil rezongar y buscarle defectos a todos. O sea, eso soy yo. Y es más fácil ser parte de una facción que entre en la acción. Cuando una iglesia comienza a ir y comienza a crecer, la segunda parte del plan de Dios es llorar, andando y llorando. La mayoría no va porque no les importa. Se necesita una genuina preocupación por las almas. Y eso me recordó, ¿verdad? Cuando el pastor y el hermano Elías fueron a Venezuela, ¿verdad? Que pues ahí se vio el amor, ¿no? Que tuvieron por las almas allá. Al principio uno lo critica, lo juzga, lo ve uno mal. Yo les digo por experiencia propia, ¿verdad? Pero es donde el Señor nos muestra, ¿no? De que pues ellos hicieron lo correcto, ¿verdad? Porque se preocuparon por las almas. Dice, el corazón de Pablo se hacía pedazos por las almas. Y esto va a estar en Romanos 9.1.3. Busca en Romanos 9.1.3. Dice, por verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara que el mismo ser anatema. ¿Pastor me puede decir que es anatema? Bueno, una persona. ¿Qué versículo dijo, perdón? Romanos 9. 9.1.3. 9.1.3. Un anatema es. Alguien que peca deliberadamente contra Dios. Sabiendo la verdad, aún así peca. Y se vuelve anatema. Porque está pecando deliberadamente contra el Señor. Bueno, separados de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Bueno, y estas son las lágrimas del corazón. Ver a los perdidos como Dios los ve. La tercera parte del plan de Dios es sembrar. El que lleva la preciosa semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Lucas 8.11. Lucas 8.11. Lucas 8.11. Y dice, y esta es pues la parábola, la semilla en la palabra de Dios. La palabra. Esta es pues la parábola, la semilla en la palabra de Dios. Jesús y la parábola, la parábola del sembrador. Y esto está en Mateo 13.3.23. Mateo 13. También anatema es maldito. Maldito. Mateo, ¿qué dijo en Ana 13? 13.323. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió al sol, se quemó y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero en parte cayó en la buena tierra y dio fruto. ¿Cuál haciendo? ¿Cuál haciendo? ¿Cuál? ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a treinta? A sesenta y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen besadamente. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y no los sanen. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veís. Y no lo vieron, y oíd lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene él, malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en el pedregales. Este es el que oye la palabra y al monte la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues el venir, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Y se hace insultoso. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Y aquí viene diciendo, ¿verdad? Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó sobre el pedregales, otra parte cayó entre espinos, y otra parte cayó en buena tierra y produjo fruto. Una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, ahora que estoy aquí, ¿verdad? Y que el Señor me trajo hasta aquí, a este pueblo. Y que yo agradezco, ¿no? Este trabajo, ese esfuerzo que hacen, porque a través de eso he aprendido a orar. He aprendido a estar en vigilia. He aprendido, ¿verdad? Que, pues que si ustedes pueden también yo, ¿verdad? Este, algo que yo, yo creo que no lo hubiera podido hacer allá. El Señor tuvo su plan y su propósito aquí. Y créanme, ¿verdad? Que aunque he sido una desobediente, me he tardado mucho en aprender. Este, yo les agradezco porque he aprendido mucho, la verdad. He aprendido bastante. Y doy gloria a Dios por sus vidas, ¿no? Porque aunque ustedes no lo vean, yo observo, pero aprendo. Lo malo lo desecho y lo bueno lo agarro, ¿verdad? Y he agarrado todas las cosas buenas de ustedes. Bueno, y dice, ¿cómo podemos sembrar la buena semilla? Dice, la cuarta parte del plan de Dios es cosechar. Volver a venir con regocijo. Debemos hacer esfuerzos para cosechar, ganar a las personas para Cristo. No dejen a otros la bendición de ganar almas. Gánense la bendición. O sea, nosotros hay que ganar nuestra propia bendición, ¿verdad? Regresemos a los fundamentos del mensaje cristiano. Regresemos a ganar almas. Ganar almas trae regocijo al presente y gozo al futuro. Y podemos leer en Lucas 15.10. Y ya voy a terminar, hermanos, ya. De verdad que los amigos, los que pasan aquí, ¿por qué hacen? Ya me están temblando las manos y la tengo bien sudorosa. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Se imagina, hermanos, el regocijo, ¿verdad? Que uno siente cuando viene un pecador. Imagínense si traemos a bastantes pecadorazos, va a haber mucho regocijo, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, les animo. Y yo les voy a dejar, si me puede ayudar mi hermana Esmeralda a poner un canto. Este, que es el que me dejó cuando, el Señor, ¿verdad? En mi vida, cuando yo, este... Ya no sé, ¿verdad? Este, es el que cuando yo estaba bien enferma. Y que el Señor, ¿verdad? Me dijo que yo era la niña de sus ojos. Y así nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos... Amén, aleluya. Esa niña de los ojos del Señor. Y bueno, hermanos, este es el pequeño mensaje que les traje. Que Dios les bendiga. Gracias, para que vean lo que estoy aprendiendo de ustedes. Muy buen mensaje. Aleluya. Gloria a Dios.